Este es un nuevo 2015 Nissan Rogue. Este crossover tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Una cámara de vista trasera Compensación de volumen sensible a la velocidad Radio del satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Aire acondicionado Controles en volante Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Indicador de temperatura exterior Tecnología de asistencia para los frenos Un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica Y el sistema de navegación le ayudará a llegar del punto A al punto B a tiempo Esperamos que haya encontrado este video informativo Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!